Una vez más, quiero invitarte a que el 15 de noviembre de este año participes en la primera convención de ciudadanos del mundo aquí en Madrid. Pero no solamente podrán participar las personas que físicamente se trasladen o vengan aquí en Madrid. Yo quiero invitarles a los miles y miles de ciudadanos del mundo a que lo hagan a través de nuestras redes sociales, que lo hagan a través de televisión, de radio y sobre todo en internet. Yo quiero que te inscribas en nuestro evento en Facebook, pero sobre todo no te olvides de visitar nuestra página del evento, ciudadanosdelmundo.es. Repito, ciudadanosdelmundo.es. Te espero.